Erika Hennings, directora de Londres 38, Espacio de Memorias, y también con una larga trayectoria de trabajo en los derechos humanos y la memoria. A su retorno, después del exilio, Erika se integró al movimiento de resistencia a la dictadura a través de distintas organizaciones, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, fundamentalmente, tiene también un importante trabajo en la Comisión Valets y en la Comisión Rettig, y también como coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Médicos del Mundo y del equipo DIT de CODEPO. Además, Erika fue querellante en los procesos contra Pinochet por los cuatro detenidos desaparecidos franco-chilenos, que es una de las pocas experiencias de juicios filmados que tienen que ver con los casos chilenos. Muy bienvenida, Erika. Sí, buenas tardes ya a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Museo de la Memoria, Francisco, María Luisa Ortiz, con quien venimos trabajando estos temas desde hace muchísimos años. Muchas gracias a Francia. Yo soy muy concreta, no había pensado. Siempre pienso que en estos espacios nos conocemos todos y todas y que conocemos nuestros lugares de pertenencia, pero no, no necesariamente. Así que no tenía, en lo poquito que escribí, no tenía nada de Londres 38, pero les voy a decir, Londres 38 es una dirección, una calle, 38 el número, en pleno centro de Santiago, muy cerca del centro cívico, muy cerca de la moneda y los ministerios, que en el año 1973 estaba como una sede, una casona de la burguesía, años 60, 50, 40, no sé, por ahí, ya estaba en manos del Partido Socialista, que tenía una sede de funcionamiento en ese lugar. Inmediatamente después del golpe, al mismo día, fue tomada por carabineros y rápidamente por la Dirección de Inteligencia Nacional, que era la inteligencia particularmente de Pinochet, y comenzó a funcionar como centro de detención, tortura y exterminio entre fines de 1973, por ahí por octubre de 1973, hasta septiembre de 1974, y también tenemos antecedentes que en 1975 también fue tránsito. Pasaron por ahí alrededor, pensamos, 2.000 personas que fueron detenidas, torturadas, de entre las cuales, en un periodo muy estrecho de tiempo, no sobrevivieron, hay desaparecidas y desaparecidos, y también una persona muerta por tortura, y otras personas que fueron asesinadas. 98 en total, 86 de ellas tenían desaparecida. Es un número muy importante en un espacio tan breve de tiempo. De las personas desaparecidas, de manos de la DINA, no tenemos realmente ninguna información, no obstante, la cantidad de juicios que hay aún abiertos en investigación, no hay información de esas personas desaparecidas. Londres 38 fue recuperado en el año 2009, ya antes en el año 2005, pero desde el comienzo, decimos nosotros, desde el comienzo del uso como centro de tortura y desaparición, las propias personas que ahí estaban detenidas resistieron dando o haciendo salir la información del lugar en que se encontraban y quiénes eran las personas que eran buscadas o estaban. O sea, había ya desde ese mismo momento una actitud de resistencia. Asimismo, los familiares de esas personas que estaban ahí detenidas llegaron a esa casa en el mismo momento en que estaban detenidas las personas y golpearon y la señalaron la casa. Por esa misma razón, rápidamente esa casa fue desocupada, porque además iba a venir una comisión internacional, así que intentaron desocuparla y se trasladaron a otras casas, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, después conocimos Simón Bolívar y la Venda Sexy, que quedaba todas en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. Con esas luchas de marcación de la casa como centro de torturas, siguieron los movimientos a través de los años y en el año 2005 aproximadamente ya distintos colectivos de memoria y de familiares y militantes también, ex militantes, comenzaron a hacer distintas acciones de marcación. La casa había sido donada por Pinochet mismo en un decreto al Instituto Higginiano que investigaba sobre el padre de la patria, Bernardo Higgins, que era realmente una pantalla. Entonces esa casa que comenzamos nosotros a marcar, a señalar y hacer distintas acciones para la recuperación de ese espacio, fue finalmente entregada en concesión a nosotros y nosotras en el año ya 2009, 2010, previa instalación de una mesa de trabajo con bipartita o tripartita porque estaba instancias de Estado de Gobierno en el tiempo del Gobierno de Michelle Bachelet, con la participación de la Dirección de Arquitectura del Museo de Horas Públicas, con la participación del Ministerio del Interior, Programa de Derechos Humanos, con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia y colectivos, tres colectivos, además de dos universidades, Universidad de Chile y Universidad de Santiago, personas que estaban trabajando también en la memoria. Y ahí nos constituimos los colectivos como una organización comunitaria funcional, hoy somos una corporación y desarrollamos o diseñamos un proyecto conjunto para el espacio y tenemos hoy día distintas líneas de acción en la línea de verdad y justicia, en la línea de investigación histórica, en la línea museográfica, estamos en este momento con un proyecto de restauración y museografía muy importante, la casa está en muy mal estado en este momento, pero va a ser restaurada con una museografía que hemos construido junto con los equipos técnicos de manera co-constructiva. y, perdón, lo desordenaba, pero es que no tenía esta parte preparada, y, bueno, en la línea de verdad y justicia nosotros nos dimos cuenta de que se hablaba mucho, en Londres en general, mucho de los juicios, de lo importante, de los avances en los juicios en Chile, sin embargo nos dimos cuenta que si bien los juicios concluían, después de muchos años de investigación, concluían con una verdad, era una verdad a medias, una verdad que en realidad conocíamos desde el comienzo, que era que las personas habían sido detenidas, habían sido detenidas con la participación de tales o cuales agentes o organismos de represión, y se condenaban a personas participantes de esa detención, los mismos de siempre, en el caso de Londres, la cúpula de la Dina, Miguel Casnón Marchenco, Gerardo Boyd García, Ricardo Lorenz, Pedro Espinosa, Manuel Contrera, etcétera, muchos de ellos ya muertos, pero no sabíamos nada de nada de lo que pasó luego de que las personas eran sacadas de esos lugares de detención y hechas a desaparecer. Por lo tanto comenzamos toda una estrategia de denunciar y una campaña también que le llamamos y que hasta hoy es permanente, que es toda la verdad, toda la justicia, es decir, no nos basta una parte de la verdad y un poco de justicia, queremos toda la verdad respecto de qué pasó, de quienes participaron con las personas detenidas desaparecidas, y también entonces pusimos en distintas reuniones con presidentes sucesivos de la Corte Suprema, decidimos entonces hacer una querella por el destino final, le llamamos así, pero es por inhumación ilegal y exhumación ilegal, de 86 víctimas desaparecidas de Londres 38, así que ese es nuestro vínculo con toda la parte jurídica, judicial, permanentemente estamos en relación con jueces y juezas, incluso hay jueces que se han constituido en Londres 38, eso es Londres 38, pero quería sobre todo señalar que el propósito de Londres 38 es evidentemente contribuir al respeto de los derechos humanos, a la memoria, a la verdad y la justicia, pero nosotros no nos delimitamos al periodo de uso de la casa como centro de detención y tortura y a la memoria de las víctimas, que por cierto las traemos y las investigamos, sino que también lo que fue la lucha previa a sus detenciones, porque ese espacio para nosotros surge porque había una lucha, una militancia que fue reprimida, por lo tanto nosotros rescatamos esas memorias de lucha, eso es muy importante y las traemos al presente o el presente las va a buscar para justamente darle sentido a esas memorias y resignificar las luchas del presente. Bueno, pero yo estoy acá porque en relación a lo que son justamente las filmaciones o la necesidad de dar cuenta a la población en general, a la sociedad toda, de lo que son estos juicios sobre todo. Entonces yo comencé haciéndome algunas preguntas para un público que no particularmente es el de acá, pero que probablemente nos vamos a entender, porque estoy pensando en todas aquellas personas jóvenes o no jóvenes de ahora y del futuro que no necesariamente tienen o han tenido contacto con lo que es un juicio. Me preguntaba, ¿qué sabemos de la justicia? ¿Cuánto sabemos de los juicios respecto de los crímenes de la dictadura? De los crímenes contra la humanidad. Tal vez una gran parte de la sociedad chilena sabe que existe puntapeuco. Puntapeuco, una prisión para criminales responsables de desaparición forzada. Algunos de ellos con condenas que suman cientos de años, incluso 500 años, por las distintas causas en las cuales han sido investigados y sentenciados. ¿Pero sabemos cómo se llega a ello? ¿Qué y cuánto sabemos de lo que esos criminales han hecho? ¿Cuánto sabemos de lo que escucha un tribunal? ¿De lo que escuchan los jueces? ¿De lo que expresan y cómo lo expresan víctimas y victimarios? Los y las testigos, las y los abogados representantes de las víctimas. ¿Cuánto sabemos de todo eso? Registrar un proceso podría dar cuenta de todo o mucho de ello. Para hoy, para el futuro, para la historia. En Chile, los juicios por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar se dan en el sistema penal antiguo. Yo no soy abogada, así que no puedo entrar en esas explicaciones, pero veo que acá hay muchos abogados. La o el juez investiga y condena el mismo, todo llevado en estricto secreto de sumario, hasta las instancias de los alegatos de sentencias definitivas en las Cortes de Apelación y Suprema, donde es posible la asistencia reducida de víctimas y familiares, y en algunos casos, algunas amistades que les puedan acompañar. Hay que conocer las salas para saber lo reducido de la participación. Y, por supuesto, los abogados, creyentes y también defensores de los victimarios. Todo ello a puerta cerrada, por supuesto. Nula constancia de ese acto tan relevante respecto de hechos tan dramáticos como históricos. Durante la pandemia ha sido aún más impersonal, con audiencias virtuales. Las personas creyentes que podían participar en número muy limitado no podían tener cámara abierta inicialmente. Me tocó acompañar a una amiga y teníamos que tener la cámara cerrada. Yo me había arreglado, incluso. No sirvió de nada. Ni siquiera vistas por los jueces decisores. Lo que es importante, ser visto, vista. Menos aún, oídas. En ese contexto es que Londres 38, espacio de memoria, en concordancia con su propósito y como querellante en varias causas, solicita a través de una carta dirigida a integrantes de la Corte Suprema, a su pleno, se pongan en marcha las voluntades y recursos necesarios para que el Poder Judicial cumpla con sus obligaciones legales e internacionales en la materia. Esto es parte, incluso, de la carta. Y, en concreto, se dé curso a una regulación que establezca la transmisión pública abierta y transparente de todas las audiencias en materia de derechos humanos y justicia transicional que se llevan a cabo en los tribunales y cortes del país, considerando con ello la dignidad de las personas que han esperado décadas para que se resuelvan sus causas, de quienes murieron esperando y de las nuevas generaciones que deseamos tengan la posibilidad de vivir en un país sin impunidad. Solicitó que se enmarca en el derecho de las víctimas a ser oídas, así como en todas las garantías relacionadas con un reconocimiento a la reparación integral de las víctimas de crímenes de Estado, lo que implica que éstas y sus familiares puedan participar de las audiencias de sus causas, acceder al contenido de esas audiencias cuando lo estimen más adecuado e incluso en momentos diversos. Señalamos también que tratándose de audiencias que interesan a la sociedad en su conjunto como forma de garantía de no repetición, éstas deberían de ser de acceso público. Quisiera en esta parte señalar que si bien las personas directamente involucradas en sus cuerpos son quienes han tenido tal vez la palabra o de quienes se ha relevado la palabra también como una forma de privatizar esas memorias, no son las únicas. La sociedad toda, en todo su cuerpo, ha sido afectada durante la dictadura y con los crímenes que conocemos. La búsqueda de la verdad y la justicia no solo compete a las víctimas creyentes. Muchas veces sus hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, nietes, e incluso amistades y comunidades, también han participado de los largos procesos de justicia y en ese sentido contribuir a que puedan observar los registros de las audiencias parece del todo central y reparador. De igual forma consideramos que dejar registros de las audiencias, además de contribuir a la memoria histórica, cumple un rol relevante en la formación de las y los nuevos abogados y sin lugar a dudas puede ser una relevante herramienta para contribuir a la formación de los operadores de justicia con una nutrida perspectiva en derechos humanos. En respuesta a esta solicitud, la Corte Suprema la mandó a los plenos de las Cortes de San Miguel y Santiago que investigan estas causas y San Miguel acordó hacer las transmisiones de todos los alegatos de esas causas de derechos humanos. La Corte de Santiago, según lo que decidiese cada sala. Y en cuanto a las causas a ser alegadas en Corte Suprema, su transmisión se haría previa consulta, cuya tarea quedó en manos del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. Cabe señalar que en las líneas editoriales y estratégicas del Poder Judicial, de Televisión del Poder Judicial, un documento aprobado por el Pleno de la Corte Suprema con fecha 27 de abril del 2015, se señala que este forma parte de los esfuerzos de modernización del Poder Judicial y en ese sentido las comunicaciones juegan un papel fundamental, siendo uno de los generadores más importantes de noticias y contenido para los medios de comunicación tradicionales. Este documento ya consideraba para el 8 de mayo de 2014, dentro de sus elementos de implementación de segunda etapa, transmitir audiencias de juicio de conformidad a la ley, así como a la transmisión de audiencia y generación de contenido con fines académicos, indicando como impacto ese resultado esperado, el facilitar el desarrollo de audiencia por la vía de la transmisión con cámara única institucional, evitando aglomeraciones de cámaras y vulneraciones tanto a la privacidad e intimidad de las personas, cuanto a la presunción de inocencia. Cierre comillas, eso era textual. La difusión adecuada de estos casos y sus audiencias, con los mecanismos de los que hoy dispone el Poder Judicial chileno, constituye una contribución al resguardo y diseminación de la verdad judicial que tanto las víctimas y la sociedad llevan ya casi cinco décadas requiriendo. A presente, comienza a ser una buena práctica en materia de transparencia y derechos humanos en nuestro país, pero también en la región, habiéndose transmitido varias de estas causas, las que van quedando registradas y a las que se tiene acceso público, saliendo del silencio, saliendo del secreto, aunque por ahora estos alegatos siguen siendo en sistema virtual, lo que le resta, pensaba yo, la mise en scène del tribunal. La posibilidad de que estos registros, ya constituidos archivos de procesos históricos, tan relevantes por su connotación social, humana y política, puedan conservarse y ser visionados en el presente como en el futuro por diferentes públicos que no han tenido nunca una aproximación a la justicia para diferentes usos, saliendo solamente de lo técnico jurídico, es el gran desafío para que estos les hagan sentido a la sociedad civil, que al ver y escuchar a los protagonistas, se pueda experienciar la justicia o la no justicia. Escribí esta parte breve, espero haber sido breve, parece que me alargué en la parte del ONDES. Yo quería ahí mostrar unas imágenes que encontré anoche, hice unos pantallazos, eso que me parece muy importante, vemos al abogado Nelson Caucoto en una audiencia, en los alegatos, ahí no se ven las típicas cuadritos de lo que era esa audiencia virtual, pero es de un caso de desapariciones en Paine, de un grupo de campesinos, y ahora hay un sitio de memoria en el lugar, y lo importante y relevante a nuestro juicio es que están viéndolo toda la comunidad de Paine, familiares, creyentes, víctimas, pero también gente de la comunidad visionando lo que era la transmisión de esa audiencia. Eso nos parece súper importante, un logro en este momento. Habían otras imágenes que eran también de juicio, no sé si las pueden mostrar, tenía como unas cuatro imágenes, y quería pasar ahora, tengo un tiempo parece todavía, eso ya tiene que ver con lo que voy a contar ahora, de manera, ojalá breve, usted, por favor, Daniela, con toda confianza, siempre tengo miedo pasarme. Yo soy creyente, como se dijo en un juicio, en varios juicios he sido creyente, como Londres y como persona también, como Erika, y en este caso fuimos cinco familias creyentes por la desaparición y la ejecución de personas franco-chilenas en Chile. Se tomaron cuatro casos no más solamente de los desaparecidos, lamentablemente, porque una persona que estuvo muy activa desde el inicio de la querella fue Isabel Roper, cuyo hermano, Enrique Roper, fue ejecutado, era hijo de Miriam Contrera, la payita, que estaba en La Moneda, y fue ejecutado, pero no fue considerado porque no era desaparecido. Pero entonces esto fue en el marco del proceso de la detención de Pinochet en Londres. Nosotros rápidamente, ya en octubre del 98, presentamos todas las causas a un tribunal francés y se hizo la investigación durante aproximadamente 10 años hasta llegar, ahí el juez nos interrogó o nos entrevistó a testigos, querellantes, y luego vino la etapa oral y pública en el año 2010, diciembre del 2010, donde pudimos participar en el tribunal y en todo lo que fue ese gran proceso, muy importante, con la ausencia, obviamente, de los acusados, porque algunos estaban presos acá, otros no estaban presos, todavía hay algunos que no están presos, aquí en Chile, y estuvimos 10 días, 5 días de cada semana, en lo que fue ese juicio tan importante, como pueden ver ahí están todos los expedientes de lo que fue la investigación, el tribunal, nos explicaron que las capas rojas tenían un significado, ellos pueden elegir qué color poner, y según nos explicaron la capa roja tenía que ver con la ira. Él es el procurador general de Francia, que participó como testigo, diría yo, y él es el abogado general de Francia, un nombre se me olvidó. Ahí fue importante porque cada día fue para una de las víctimas, cada día fuimos escuchadas las personas querellantes, las personas familiares y también las personas testigos, de los propios casos investigados, pero también hubo lo que se llamaron los grandes testigos, les grands témoins, que eran personas que testimonianos acerca del contexto de la dictadura y la represión, acerca del contexto de la operación Cóndor, porque teníamos un compañero, Jean-Yves Clodet, que fue detenido, chileno-francés, francés, detenido en Argentina, antes había sido detenido en Chile, así que hubo grandes testigos, estuvo como testigo, estuvo Martín Almada como testigo, estuvo como gran testigo Carmen Hertz, estuvo, ay, olvidé el nombre, me disculpo, pero el, me olvidé el nombre, pero un francés muy importante, y fue filmado todos los días, perdón, sí, estuvo, por supuesto, Joanette, pero un señor de más edad que murió, que, en fin, va a venir el nombre, si no después se los digo, y ahí se ven los familiares, ahí están los familiares adelante, señoras mayores, familiares de Etienne Pelle, un francés, 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 los otros son franco-chilenos, está el hijo de Etienne Pelle, se ve ahí los hermanos de Alfonso Chanfraud, que es mi marido, mi hija, Vanessa Klein, que es hija de Georges o Jorge Klein, francés, nacido en Francia, Jacqueline Claudé, en fin, ahí se ven los familiares, pero también muchas personas que acompañaron ese juicio, porque se pudo estar presente, y ese juicio fue enteramente filmado, día a día, sin pausa, y ese juicio, hoy día entiendo, que está dentro de los que están puestos en la muestra, una experiencia muy importante, también, inicialmente, se dijo que ese, esos archivos, iban a estar, sin poder acceder a ellos durante 50 años, lo que parecía un exceso, nosotros aquí en Chile estamos luchando, porque los archivos Vallech sean rápidamente liberados a todos, y toda, a toda la sociedad, pero afortunadamente, rápidamente, se tuvo acceso a los archivos de ese juicio en su totalidad, y ya tiene distintos usos, entiendo que también se hizo entrega al Museo de la Memoria acá, ya se hizo un pequeño documental acerca de lo que había sido ese juicio, y hoy día está accesible, y el Archivo Nacional que lo tiene, lo está dentro de, he visto algunas imágenes, está dentro de su muestra, y bueno, y lo importante que es, evidentemente, para las generaciones futuras, puedan visualizar lo que son esos grandes procesos, dentro de los grandes procesos, pero eso entiendo que va a hablar, evidentemente, con toda la propiedad Martín, más adelante, está, por cierto, el juicio de Darby, está el juicio contra Papón, y así, de grandes procesos, y de grandes crímenes contra la humanidad, así que, yo muy satisfecha de haber participado, muy contenta, muy orgullosa de haber participado de ese gran juicio, que terminó en condenas muy importantes, en ausencia, condenas muy importantes, como de, que no conocíamos acá, cadenas perpetua, 30 años, a los 14 agentes que fueron sometidos a ese proceso, y que, bueno, por supuesto que no se dio, no se dio lugar al exhorto y a la extradición, hicimos muchas gestiones, pero fue imposible, evidentemente, porque muchos de ellos tenían juicios acá, así que, bueno, pero queda ahí, como un archivo importante, yo me imagino, los nietos, bisnietos, tataranietos, y de las víctimas ahí, en ese juicio, visionando, en 50 años más, lo que son esos archivos, así como la sociedad toda, estudiantes, etcétera. Eso, muchas gracias, me acordaría del nombre del señor, porque me parece muy injusto no acordarme, porque es una personalidad, francesa, que está en una de las fotos, eso, hubo ilustradores, como se sabe en estos juicios, y un gran ilustrador, que es Messier Tardy, que es un ilustrador muy, muy conocido en Francia, hizo las ilustraciones, ahí, mientras estábamos testimoniando, está mi hija, que parece que fuera yo, pero yo estoy allá, Viviana Uribe, Messier, Zafatí, son abogados, y testigos diversos, ahí está el presidente de la corte, Messier Stéphane, creo que era, maître, abogado general, sí, entonces, esas ilustraciones, son muy significativas, muy importantes, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias. Gracias.